Activision, vamos a iniciar recibiendo con un fuertísimo aplauso a nuestro queridísimo Tito ¿Dónde están esas palmas para Tito? Vamos a recibir con un fuerte aplauso también a nuestro querido entrenador Juan Carlos Perajo El aplauso para él Damos y conocemos el nombre científico de esa especie, es alumnos californianos, californianos Y son de la familia de los californianos Y con un poquito con una pequeña conversión Vamos, vamos, vamos al ritmo de la música fuertísima porque viene Tito Pero cuando la primera canta no lo puedo creer Y ahora que los niños que no se engañaron en Canadá, aquí están como siempre Esa es la ciudad que está sintiendo, es una extraída Directamente en nuestras planetas, en la misma forma, con la mesa Excelente Tito, mejor no les pide la bomba No escucho las palmas del público para Tito, fuertísimo Excelente Tito Tito terminando su cabezura Llegaron a su banquillo para escuchar el aplauso fuertísimo ¿Dónde están esas palmas para Tito? Les voy a decir que los nuevos marinos son capaces de cagar todo su peso con las aletas delanteras Una boca no puede hacer eso Vamos a ver cómo lo van a seguir cagándose Llegó el paso Los niños que van a ser una gran fuerza que tienen el cuento Tengo la Tito, yo creo que el público no le está gustando esto porque no escucho las pulgas buenísimas Porque la diferencia es muy importante que está en sus orejas Los dos marinos cuentan con unas pequeñas orejas en forma de... Tito, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no se interrumpen? ¿Por qué? ¿Cuántas palabras de Tito? ¿Estás seguro, Tito? Cuántas palabras de Tito, chocando a él Yo me pregunto, ¿no te dan vergüenza de decir eso en frente del público? Mi joven Vamos a ver Gonzalo Lo que Tito está diciendo es que él ya no va a continuar con esta exhibición porque el primero quiere el resto de manera súper ordenada de cinco niños del público Únicamente cinco de los primeros que lleguen aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Esa es gracia Gracias, Romano ya lo van a dejar, por favor, conmigo chicos, ven, eso es, amigos, si le tienen miedo, mejor no pasen, porque no vas a perder mucho tiempo, el beso, el beso es en la boca, sin tocarlo, no lo vayan a tocar chicos, porque se los va a comer, y ya no lo miran, preparados, yo paso nada, yo paso nada, bueno, ven,